Samsung con este tipo de actividades es el inculcar valores como lo es la comunicación, el trabajo de equipo la disciplina y el respeto entre ellos mismos esta es una estrategia de Samsung generalizada no es un concepto que se esté lanzando únicamente en Guatemala de hecho pues está presente a lo largo de toda Centroamérica me parece incluso en el Caribe y Sudamérica que lo están haciendo es una estrategia digamos a nivel de toda Latinoamérica el compromiso de Samsung como tal es lanzar este tipo de actividades niño con año con el fin de poder dar buenas noticias a cada uno de los países que los niños participen en actividades sanas llegó el momento bienvenidos a la Copa Samsung 2013 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!